Y lo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas? Vida a mi vida, dándole herida a mi corazón ¿Por qué me viste contra el viento a morrer? ¿Por qué me echaste a la batalla al pelear? ¿Por qué me viste contra el viento a morrer? ¿Por qué me echaste a la batalla al pelear? ¿Por qué me hiciste tanto sueño inventar? ¡Ay, total, mal a querer! ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti?